Como quiera que escriba una canción Si a tu lado no hay reivindicación La canción de que el tiempo no pasará Donde nunca pasa nada Una racha de viento nos visitó El árbol y una rama se le agitó La canción de que el viento se parará Donde nunca pasa nada Un otoño el demonio se presentó Fue cuando el arbolito se deslojó La canción de que el tiempo se atrasará Donde nunca pasa nada Una racha de viento nos visitó Pero nuestra veleta no se inundó La canción de que el viento se parará Donde nunca pasa nada El árbol y una racha de viento nos visitó Mientras tanto pasan las horas, un sueño que despierto a su vera Me pregunto si estarás sola y harto dentro de su vera Mientras tanto pasan las horas, un sueño que despierto a su vera De que el tiempo no pasará, donde nunca pasa nada Se rompió la cadena que ataba el reloj a las horas Se paró el aguacero, ahora somos flotando dos gotas Agarrado un momento a la cola del viento, me siento mejor Me olvidé de poner en el suelo los pies y me siento mejor Una racha de viento nos visitó Y a nosotros en el pelo se nos movió La canción de que el viento se parará, donde nunca pasa nada Ya no queda nada de ayer, porque el viento se lo llevó No, no hay esa canción Ya no queda una piedra en pie, porque el viento lo derribó No, no hay esa canción Ya no queda nada de ayer, porque el viento se lo llevó No, no hay esa canción 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 Ya no queda nada de ayer, porque el viento se lo llevó No, no queda nada de ayer, porque el viento se lo llevó No, no hay esa canción No, no hay esa canción No, no hay esa canción Ya no queda nada de ayer, porque el viento se lo llevó No, no hay esa canción 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video